Vamos de inmediato con las informaciones, familiares y amigos de un joven asesinado demolieron un memorial narco instalado para recordarlo en la comuna de Los Espejos. Y esto en medio del anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric de eliminar este tipo de estructuras en los barrios, comenzando precisamente por este que está en la plaza de Los Espejos. Vamos a revisar la información, Cristian Borcos que ha estado reporteando el tema durante esta mañana y nos cuenta todos los detalles. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, como lo señalan ustedes, esta situación ocurrió de madrugada y fue sumamente sorpresivo porque se desarrolla días después del mensaje presidencial en la cuenta pública que hizo en el Congreso en Valparaíso. Una situación que, por supuesto, destacó el presidente Gabriel Boric y que dijo que todos estos memoriales o estos recintos que recordaban a personas caídas en enfrentamientos entre narcotraficantes iban a ser demolidos, iban a caer. No iba a quedar ninguno y se iban a generar algunos recursos, se iban a disponer estos recursos para poder concretar la acción. No se esperaba que fuera algo tan rápido. De hecho, en la madrugada nosotros pensamos que había intervención municipal, intervención del gobierno frente a este memorial. Un memorial que está ubicado en pleno corazón de la población José María Caro, allí en la calle Salvador Allende con 4 Oriente, donde hay una multicancha, una plazoleta y también en esa misma plazoleta este elemento, conocido como el castillo. Una infraestructura muy compleja, de hormigón armado, con varios miles de pesos invertidos, prácticamente una casa en medio de la plaza, donde efectivamente se recordaba a una persona. Era Javier Marchand, un joven que murió cerca del 2020 por un aparente ajuste de cuentas. ¿Quién era él? Era hijo de Francisco Marchand, un conocido narcotraficante del sector, líder de una banda criminal que precisamente había sido investigado por una serie de delitos relacionados a la droga. Por ser un ejemplo, él estaba cuestionado ya por ser el líder de la banda Los Marchand, que cayó el año 2021, luego de una incautación de más de 5.800 millones de pesos en droga. Eso es precisamente el monto que está, digamos, estimado que estas personas, estas bandas, habría manejado con el dinero de la transacción de drogas. Él está cumpliendo condena en este minuto, pero este memorial no era para él, sino que decíamos a su hijo, que falleció, como decíamos, en este aparente ajuste de cuentas. Todas estas circunstancias movilizaron, por supuesto, nuestra atención. Llegamos al lugar, estuvimos conversando con algunos vecinos del sector, de la popular zona de Los Espejos, la José María Caro, como es conocida, y algunos señalaban que el recurso que está destinando el gobierno y que había anunciado el presidente Boric podían ser destinados para otras cosas, pero otros señalaron que esto definitivamente se debía hacer y aplaudieron la decisión del mandatario. En los mausoleos como que no hace tanto daño como una persona que anda disparando en la calle, robando, cosas así. Está bien, está bien, porque realmente a las noches no podemos dormir por los balazos, o sea, por los juegos artificiales y también los balazos. Está bien, muy bueno lo que tiene el presidente, me gusta. La verdad que encuentro que está súper bien, súper bien de moler todo lo que llaman a la delincuencia y a la vandalidad. Aquí es un lugar muy complicado para vivir, porque donde mismo hacen mausoleos se junta para seguir prendiendo droga y seguir delinquiando. Y también para seguir disparando o lanzando fuegos artificiales, anunciando que llegó la droga como está ya prácticamente estipulado en el vocabulario de los narcotraficantes. Y por cierto, es una situación que nos movilizó también para hablar con la autoridad comunal. Queríamos saber si ellos habían intervenido este hecho. Y precisamente de ahí de Salvador Allende con Cuatro Oriente, nos dirigimos a algunas cuadras hacia el sur, hasta llegar a Avenida Américo Vespucio con Avenida Central, porque ahí está la Municipalidad de Los Espejos. Ahí hablamos con Javiera Reyes, ella es la alcaldesa de esta comuna, quien dijo que ellos no tuvieron nada que ver, pero sí también destacaron que precisamente tras el anuncio del gobierno también tienen un plan que está ya pensado desde marzo para seguir adelante y ver si se pueden demoler también estas infraestructuras denominadas memoriales narcos. Ha sido parte de lo que hemos conversado con el gobierno, que esto es una determinación. Yo creo que por lo mismo también se hizo como esta destrucción del mausoleo durante la noche, porque finalmente saben que va y que van a ser quien lo haya hecho, digamos. No fue el municipio, ahí tendrán, yo no sé quién habrá sido en realidad. En el fondo este es un paso más, no es el único, y tienen que hacerse todos los necesarios para hacer la recuperación de los espacios. Claro, hasta esa hora, como ustedes se habrán dado cuenta, nadie sabía quién había sido la persona que comenzó a demoler. Aunque hay que señalar que del 100% de esta estructura, que es muy sólida por lo demás, ya lo decíamos, hormigón armado, es decir, tiene fierro el cemento por dentro, todas estas circunstancias habrían obedecido a personas que llegaron y que están dentro del núcleo, se le añará como, por ejemplo, el líder de los narcos, los marchantes. Y estas personas habrían conversado con los familiares. Ya vamos a hablar de eso, porque también tuvimos un punto muy importante para referirnos precisamente desde el núcleo familiar a esta demolición que todavía no termina. En todo caso, las autoridades hablaron, y precisamente nosotros estuvimos hablando con la delegada presidencial Constanza Martínez, quien dijo que esta es una señal que indica que la narcocultura no puede seguir avanzando en nuestro país, y que este tipo de hechos dan cuenta de esta señal. Como gobierno no podemos aceptar que la narcocultura avance, y por lo mismo es necesario avanzar en la recuperación de todos los espacios públicos. Esto no se trata solamente de romper un mausoleo, sino también de recuperar la presencia del Estado a través de juegos para niños, de servicios, y también de una presencia estatal completa. Cuando nosotros estábamos muy cerca de este memorial, al lado de una iglesia que está ahí en ese sector de Salvador Allende con Cuatro Oriente, se nos acercó una persona y nos dijo que la familia estaba dispuesta a hablar. Nos vieron con micrófonos de Vivo Vivo la radio, y nos dijeron, queremos conversar pero dentro de un domicilio para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que estamos pasando en estos minutos. Llegamos entonces hasta un domicilio que precisamente corresponde a un familiar directo de la persona que falleció y que le levantaron este memorial. Ella, la tía, nos dijo que esta situación los afecta mucho, que ellos prefieren que los cerca de 1.200 millones de pesos que el gobierno tiene destinados para demoler estos memoriales asociados a la narcocultura, prefieren demolerlos ellos para que ese porcentaje que le correspondía demoler a este memorial mejor lo repartan en las calles con áreas verdes y juegos infantiles. Esta es la versión que precisamente nos dieron esta mañana en uno de los domicilios que está prácticamente al lado de este memorial que todavía está siendo demolido. Porque hubieron 1.200 millones de pesos para que se deshabiliten todas estas construcciones y no queremos ser parte de ese costo. ¿Qué levantó este memorial? Es una comunidad y no todos están conectados con los grupos. ¿Van a seguir desarmando el mausoleo? No lo sabemos porque no me hago responsable. No ha pasado por mis manos. Claro, dice que ha pasado por manos de terceros pero que ellos tenían conocimiento de la demolición de este memorial. Yo les decía, del 100% debe tener aproximadamente un 25, un 30% de avance lo que significa que podrían seguir en las próximas horas demoliéndolo artesanalmente. Aquí no hay retroexcavadoras ni máquinas especialistas en demoler suelos de cemento o de pavimento sino que se nota que aquí está todo movilizado para precisamente ocupar materiales más domésticos picotas, chuzos, palas, cosas por el estilo y eso dan cuenta las paredes como ustedes están viendo a través de Bio Bio TV. También a otra de las autoridades que le consultamos en horas de esta mañana fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves. Él precisamente esta mañana dijo, se refirió más que todo al respaldo que el gobierno le está dando a las municipalidades en temas económicos, en temas de prácticos para que las policías también puedan y las municipalidades también acercarse a estos lugares y terminar con estos puntos de encuentro de la cultura de Nazco. Hay veces que puede implementarse vía delegaciones presidenciales, otras veces vía municipalidades. Lo concreto es que el gobierno tenga la decisión de demolerlos. Eso se va a hacer a través de la subsecretaría de desarrollo general y la transferencia de recursos a los municipios. Todo el respaldo que se requiera por parte del Ministerio del Interior y de las policías para garantizar que esto se haga de manera segura se van a tomar y la decisión al gobierno no va a estar condicionada por las acciones de una organización de un grupo de personas que cometen delitos. Bueno, este memorial, como ya lo habíamos dicho, estaba dirigido a Diego, el hijo muerto de Francisco Marchand, líder de una banda criminal dedicada al narcotráfico y que resultó muerto hace casi tres años. En el lugar, los vecinos dicen categóricamente que ahí jamás se han lanzado fuegos artificiales. Esto no es la familia, son los vecinos. Dicen que ahí se realiza el deporte continuo todos los fines de semana en la multicancha y que va mucha gente a ver este lugar como si fuera prácticamente un santuario, pero de ahí a que se trafique lo niegan categóricamente. Ahora, lo que falta es ver si la misma familia, los mismos cercanos a este círculo denominado el Clan Marchand va a seguir demoliéndolo o definitivamente va a intervenir el gobierno. Vivo Vivo, la radio.